Y llegó el verano, sí, llegó con preparatoria la academia, la academia, apertura, el ciclo que esperaban los padres de familia y los engreídos del hogar, la academia kids, nivel inicial, 3, 4 y 5 añitos, ven y haz que tu engreído se sumerja en este maravilloso mundo donde desarrollará todas sus destrezas, la academia kids, en el nivel inicial, ven y prepárate con los mejores docentes especialistas. La academia kids, te ofrece departamento psicológico, estimulación temprana, talleres de psicología ocupacional infantil, somos la academia número uno de la región, con el respaldo de la institución educativa Leona Reuler, el cole de la academia. Inicio de clases, 8 de enero, informes, 1, Gironima, 224, Parque Pino.